Buenos días a todos y hoy, como lo prometido es leuda, vengo a enseñaros cómo hacer una rana de papiroflexia a petición popular. Para empezar, cortaríamos el papel en dos para que la ranita no nos quedase demasiado grande. Estas ranas también se conocen popularmente como ranas tácticas. Se nos puede desgarrar por un sitio donde no queremos. Ahora ya tendríamos un papel para que la rana no nos quedase demasiado grande. Entonces, ahora lo que necesitamos son dos rectángulos. Para ello, vamos a marcar el medio, o sea, dos rectángulos, perdón, un rectángulo formado por dos cuadrados. Para ello, marcaremos el medio y ahora doblaremos así la esquina, como si fuésemos a hacer un avión de papel. Y bueno, ahora vamos a cortar el exceso de papel. Pues procederíamos a rasgar. Ahora venimos a lo gordo porque ya tenemos nuestro papel. cogeríamos y haríamos otro doblez en el sentido opuesto al original, tal que así. Esto está enfocando, hola, así. Vale, así bien. Pues cogeríamos y haríamos otro doblez así. Aseguraos de que el doblez quede bien. Entonces, cogeríamos del otro lado y haríamos exactamente lo mismo. Y ahora ya tenemos dos cuadrados. ¿Qué hacemos con esto ahora? Se cogen por aquí por los lados, se cierran tal que así y ahora se baja esto aquí. A partir de este punto es cuando la rana ya empieza a tomar forma. Entonces, hacemos los usodichos con el otro lado también. Y a partir de este punto ya viene el meollo de la cuestión. Cogemos nosotros esto y lo subimos para aquí arriba. de la misma forma. Ahora, cogemos el picoroto este de aquí y se lo doblaremos hacia adentro. Y una vez doblado esto, le haremos las patas traseras, tal que así. Vale, perfecto. Ahora, pasaríamos la página... Un momento. Ay madre, que me salta un paso. Bueno, es igual, no pasa nada. Pasamos la página así. Perdón. Fallos del directo. Y haríamos lo mismo del otro lado. Yo creo que esto es una manualidad muy fácil si estás concentrado en lo que estás haciendo. No como yo. Entonces, le volvemos a doblar el picoroto para adentro. Le volvemos a poner bien la pata. Y ahora ya es cuando estaría la rana casi acabada. Le haríamos las patas delanteras, tal que así. Y ahora, si queréis que salte, este es el meollo de la cuestión. Tenéis que coger aquí desde ese punto donde se encuentran las cuatro patas y doblar hacia el medio. Y luego, aseguraos de que la base, cuando dobléis así también, sea más corta que lo que habéis doblado antes. O sea, que esto sea más corto que esto. De lo contrario, no saltará. Y bueno, ya estaría acabada. Muchas gracias por la atención. Que sé que esto es un vídeo un poco largo. Y veis, ya saltaría. Bueno, espero que os haya gustado. Y nos vemos muy pronto. Adiós.